¡Qué transana! ¿Cómo está? Si es que entendí correctamente, porque está un poco confuso cómo pusieron la información, tiene frente de Chevelle de los 70's, pero está montado sobre un Camaro convertible moderno. Pueden ver ahí, obviamente este parabrisas, todas las proporciones son de un Camaro nuevo. Entonces tienes todo el styling de un Chevelle de los 70's, como ahí con cierto flowcito nuevo, como obviamente está rediseñado y adaptado a las proporciones y demás del cuerpo del Camaro 2020, 24, si bien entendí, y funciona, o sea, porque se sigue viendo como Chevelle, pero con unas proporciones mucho más burdas, mucho más de sketch, la proporción de las llantas mucho más grandes, la línea de la ventana mucho más bajita, todo mucho más tirado como hacia el hombro de atrás, más agresivo, está impresionante. Dice ahí 300 mil dólares, no sé si eso costó hacerlo o en eso los venden, pero yo creo que sí está muy padrino, o sea, digo, es una lanotototota, sí está interesante saber si prefieres esto o un Ferrari McLaren o algo así, o sea, sí te tienen que gustar mucho los muscle cars, pero pues traes un coche clásico en todo el full flow moderno, lo mismo que estábamos comentando ahorita, o sea, y ojo, este de aquí dice que tiene 1.500 caballos a las ruedas. Si te pones a pensar, no está tan mal, porque tienes ya 1.500 caballos, que eso ya vimos cuánto cuesta, tienes ya un coche con styling retro, pero con desempeño y con comodidades modernas, tienes un coche que no vas a ver en la calle, o sea, no creo que te encuentres otro de estos casi nunca, si no es que nunca. ¿Quieres algo exótico y te encantan los muscles? Esta puede ser una opción chida, eh, chida, chida, me fascina. Ahora, chequen esto, bandera, me estaba platicando con el pana, y sí, justo, me dice como, güey, lo que queríamos lograr, pues, lo obvio, no lo que estábamos ahorita ya diciendo, era lograr el look clásico, las proporciones acá como más cercanas, y este está hecho sobre un Camaro 2022, este de aquí, el otro sobre un 2024, pero para lograr estas proporciones como de Chevelle en cuanto a lo largo y la madre, le tuvieron que alargar 14 pulgadas el eje trasero, o sea, 14 pulgadas es muchísimo, son como 35 centímetros, se ve proporcionado como Chevelle en ese aspecto, pero a la vez también, por la caída del parabrisas y todo, se ve como Camaro, o sea, es un juego de proporciones, está rarísimo, está increíble, está muy bonito, si yo tuviera una colección ya amplia y me fuera a gastar un billetón, sí consideraba una madre esta, sé por qué, lo que hacen muchos, y justo lo vimos ahorita en el Camaro naranjita de por allá, es papearle por completo, o sea, justo lo que hace mucha gente, y es el principio que tomamos para hacer el Zuru, por ejemplo, agarras un chasis y le metes la carrocería que quieras, puesto de manera muy simple, ¿qué hace la banda? Pues a ver, tienes un Camaro clásico, ¿qué le vas a meter? Pues el Camaro más mamón nuevo, tienes un Charger clásico, pues ¿qué le vas a meter? El Challenger, pinche Hellcat, Red Eye, Pan, tienes todos los huevos, el power, la confiabilidad, el manejo, todo de un coche moderno, pero con el flow de un coche clásico, que la neta sí tienen un encanto diferente, chingón, para bien. Aquí lo que hicieron me gustó mucho, obviamente porque en cuestión de diseño, tienes un flow clásico, pero con proporciones modernas, pero con manejo nuevo, entonces tienes, no es nada más una carrocería clásica puesta en un coche nuevo, es rediseñar una carrocería nueva, para meterle el flow de una carrocería vieja, y que se pueda ver como un concepto viejo. ¡Ay, güey, mi mente! Eso me encantó, eso me encantó. Y ahora, ojo, ellos lo hicieron con un Chevel, que es un coche que me encanta, pero imagínate eso, hecho con el Camaro, o con un Mustang. Tengas un Mustang viejito, un Fastback, con el mismo diseño, pero con las proporciones nuevas. Eso estaría poca madre, no sé si puedan hacer cualquier tipo de coche, solo Chevel sobre Camaro, pero ese reto creativo de diseño y así está chingón. Me estaba comentando también que todo, excepto el Pilar A, todo es fibra de carbón. ¡Qué padrinos que la defensa está hecha de fibra de carbón! Pero la pintan como si estuviera de metal. Ese tipo de cosas, el ocultar un flex súper válido, bien podrían exhibirlo en expuesta, ¿sabes? La fibra de carbón expuesta. ¡Qué jefes! Y volvemos a lo mismo, 300 mil baros, dólares, por un coche de 1.500 cuacos, que se ve así, que está todo pasado de verga, todo de fibra. O sea, si fuera tu primer coche de ese nivel, no sé, yo la pensaría, yo no lo haría tal vez. Pero alguien amante de los muscles, de los viejos, y que no quieres ese pedo, porque, a ver, también pónganse a pensar, ¿cuánto te costará dejar un Chevelle de los 70s? ¡Perfecto! Pues un barote también. Mejor de una vez te armas este follow con vaso. Y miren, este es que, ay, los camaros viejitos cada vez me gustan más. Ve este pedo. Ve esa pinche pisada que trae, güey. Ve ese pinche flow. Eso me encanta, eso me fascina, me fascina este coche. A la ver, está full carbón. No sé si alcanzan a ver. Ahí se ve, ahí se ve. Full carbón. Fujii carbao. Voy a empezar a hablar en portugués para que crean que soy portugués. Y así sin asiento se ve pena. A ver, seguramente están exhibiendo solamente la carrocería de lo que hacen. Ah, es Dynamite. Ok. El aislante este, para que no tengas vibraciones y ruiditos de la verga que a mí me molestan como pocas cosas. Este es el producto que buscas. Qué bonito que traiga la fiber carbons frites en puesta, ¿eh? Mi mayor hit no son los muscles. Sin embargo, me fascina. Cada vez me gustan un poco más. Sobre todo sabiendo que se pueden llevar a este nivel porque el pedo de los muscles y también su encanto a la vez. Dan un poco de lata, no tienen la tecnología, bla, bla, bla. Entonces, cuando sabes que existe la posibilidad de hacerlo a este nivel que lo ves en el SEMA porque pues como que ya se sabe, ¿no? Pero cuando lo presencias y ya lo ves aquí uno a uno dices, no mames, sí estaría muy padrino tener un Corvette de estos en lugar de un Corvette nuevo. Sin duda. O sea, llegar en esta madre a cualquier lugar, fum, estacionarlo, bajarte, o llegar en un Corvette nuevo, fum, estacionarlo y bajarte, las dos rifan duro. Pero yo sí preferiría llegar en una madre de estas. Sin duda. Lo he vivido con el Mustang 66 y con el Shelby, ni siquiera es Shelby el viejito. El clásico trae una vibra bien sabrosa, bien bonita. La banda te... ¿Qué pedo? Y ahora imagina que traerlo con 800 cuacos, poder pasar así. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué pasó, papi? Obviamente por eso cuestan lo que cuestan, porque tenerlo a este nivel en el que te puedas partir a un Shelby seguramente o lo que sea, pues te va a costar más que un puto Shelby, claramente. Pero creo que sí lo vale. Ayer estaba charlando con el don de este Mustang. Chequen este flow, a ver si me acuerdo bien cómo era el pedo. Pero tiene frente de 2010, costados de 2005, toldo de 2020 y el culo de... no sé qué he hecho a medida. Está brutal. Lo que más me gustó yo creo de este coche, número uno es el orgullo que tiene el don de él. Me vio viéndolo y me dijo ¿Ya viste que está un poquito desanchado? Y yo, sí, a huevo. Orgulloso de su creación y eso para mí es lo más perro de este coche. Pero ven el interior, muy digamos, muy stock, pero no, ¿no? O sea, como que lo ves y dices, ah, sí, como que no veo, no veo qué tranza. Jaula perrísima escondida por todo el toldo, cabrón. No la ves de costado hasta que ya atrás, mira, dices, ah, chis, achis, tienes jaula perro. Ahí se puede ver dónde nace, ahí está. Y cositas de ese estilo que dices, no mames, este güey se preocupó por hacer un chambón fino. Fino, fino, me encantó. Buena onda el dueño. Y a ver, ya sé que ya grabamos la que tiene el doble eje trasero y demás. A mí en lo personal me gusta más esta. Pero... Qué bonitos ojos tienes. Está menos exagerada, menos atascada y menos loca, obviamente. Sin embargo, está hasta el huevo. O sea, está muy cabrón decir que esto está menos loco que algo. Hasta siento raro al decirlo, pero tiene un poquito más las proporciones conservadas, el tamaño de la defensa, pero tiene su splitersote, tiene obviamente todo rehecho, todo rediseñado. Vean la bahía esta, full fibra de carbón, full, todo. Desde la bahía, pared de fuego, cofre, la defensa, o sea, todo. Vaya, cuando les digo todo, es todo, ¿no? Y lo que no es porque está pintado seguramente, pero me di cuenta que llevaba como 15 minutos viéndola porque es de esas que dices, güey, qué chingón trabajo, güey, qué chingón. Se los juro, me quedé aquí como 15 minutos hasta que me di cuenta así como me dijo como me das chance y yo, ay, verga, perdón. O sea, vean la atención al detalle. Para empezar, este vidrio que está también hecho custom, obviamente, a medida, no se ve para nada así, ¿no? Se ve así, derechito el güey, increíble. La separación de los tornillos, uniforme en todo. La unión aquí, perfecta y se ve que está selladita muy bien con su silicón, todo perfecto. La barra de fibra, toda la caja, la batea también es de fibra. Todas las uniones, los tornillos, la pintura de toda la estructura de la jaula. Vaya, todo está impecable, todo está impecable. Aquí el remetidito que le metieron a esto para la colita de pato tipo NASCAR que está en fibra roja. ¿Cómo les puedo explicar el placer y la motivación que me da ver esto? Porque es tal cual, es pensar a ver qué quiero hacer y eso es algo que a mí me falla un poco, lo voy a decir. Porque digo como vamos a hacer esto y como que lo haces como se te venga y no hay una súper ultra preplaneación que eso es algo que en la universidad medio que tenía que hacer por los tiempos de entrega de las tareas y como que me acostumbré a trabajar un poquillo así. Me salía muy bien, pero pues era todo lo que hacía, era mi entrega y mi otra tarea y ya. Porque para empezar las cosas que hago ahorita son mucho más complejas que una entrega de la universidad y ya merecen un poco más de atención. Entonces ver este tipo de cosas me hace decir sí güey, sí merecen un poco más de atención las cosas, más planeación y más ejecución para que se vea como tú lo visualizas. Porque obviamente cuando uno dice quiero hacer mi, tunear mi coche para que no sé qué, pues se imagina una mamada así. Te imaginas esto cuando dices voy a tunear una picopsita pues te imaginas este nivel con estos sueños. Obviamente ya que te quede así pues es otro pedo por presupuesto, por tiempo, por talento, por bla 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 bla. Pero se puede. Ve esto, ve la consola güey. No, 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 esta está. Puede ser que sea de mis favoritas de todo el show. Me dejó pendejo esta camioneta. No, 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 no. ¿Qué quiero fabricar? ¿Una camioneta que sirva para esto? Ok, le quiero hacer el sistema, ¿qué sistema de gasolina? ¿Qué sistema de gasolina? Todas las chingaderas que haya que ponerle. ¿A dónde le voy a acomodar cada cosa? Ok, pues esta va por acá. No, pues que si esto va por acá atrás del asiento. No, pues que si en el tablero van a ir tal y cual botones. No, pues que si tal. Y ya nada más lo piensas, lo aterrices bonito y lo ejecutas. Esto puesto obviamente de la forma más sencilla. Porque está cabrón, sisisísimo hacer esto. O sea, por más que le dediques tienes que ser una turbísimo verga para lograr esto. Y felicidades al pana que la hizo porque me encanta cuando un coche me hace estar aquí tanto tiempo y me lleva mentalmente a lugares tan bonitos. Gracias, pana de la troca. Otro Corvettecito. Un flow diferente. Este es un poco más clasicón con los rines cromados y la madre. También me gusta mucho, pero es que miren, el flex no para. Tienes ahí el Magnus Onzote presente. La fibrita de carbón también para que se vea que trae su flow moderno. El interior también espectacular. No mames, es que si rockearon una de estas madres va a estar espectacular. Pero espectacular, te lo digo. Es que no solo es llegar, es llegar vuelto la madre. O sea, estas madres han de correr duro de adeveras. Me encantaría poder presenciar uno de esos coches siendo rockeado así bien, abusadón incluso. Pues casi todos es como, sí, tiene 900 caballos, pero no lo sacan. A mí me gustaría ver así, sí, tiene 900 caballos y aquí hay un video del coche haciendo un pinche burnout animal. Eso está sexy. Más sexy que verlo ahí siendo hermoso. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, me explico, wey. Y otra de las cosas chidas que se ven acá es la variedad de estilos en el mismo tipo de naves. Entonces tienes este Plymouth o Plymouth o como se pronuncie, creo que yo le digo Plymouth, no sé si está bien, discúlpenme si está mal. Pero lo tienes con un estilo, no sabría ni cómo definirlo, pero como más de carreras, pero a la vez muy bien detalladito, expuestón, o sea, como que el trabajo de carrocería no es como que tenga un widebody sototote, pero pues tiene las locuras de la salpicadera rebanada para que se vea cómo cae el escape por ahí, escape lateral, obviamente, la jaulota al color del coche, interior full de carreras, encuerado con todo lo necesario, los cables expuestos, o sea, este coche es de carrerotas y me fascina. Es lo que he dicho con los bochos, por ejemplo, el bocho bonito es el bocho restauradito, pintadito, estilo californiano, que funciona increíble y es hermoso. O sea, es precioso ver un bocho restaurado así, pero también se agradecen las propuestas. Aquí hay un par de bochos también chiditos que dices, wey, está perro lo que se te ocurrió y lo hiciste diferente y no había visto algo parecido. Eso es, en mi opinión, pues más chingón, porque, bueno, no más chingón, porque cada quien quiere cumplir su propio sueño con su coche y lo que modifica, pero a mí me gusta mucho ver propuestas diferentes, tipo un Plymouth, así de carrerotas, con el alerón tipo de NASCAR ahí. Me interesa mucho la iluminación, siento que está, siento que está chida con ese flow transparente, no sé cómo ha de prender. La suspensión de atrás, vean esto, que bien pudieron haberle puesto una carrocería de lo que quiera si se hubiera visto perrísimo, pero ver un coche con tanto desarrollo desde carrerotas modernas, con una carroza de un Plymouth, me gusta. Estamos en el booth de Penske, no había visto, de suspensiones, entonces, ¿cómo flexeas tu producto? Justamente así. Y a ver, Procharger sabemos que significa maldad, y es que güey, ¿en qué momento te dicen te llevamos tu motor a 3,700 plus caballos de fuerza? Esto no es a las ruedas, pero ¿qué te gusta que quede de 3,000? ¿3,000? Terranator, el coche más poderoso que ha existido. Corvette C8, y ahí lo tenemos. ¡Pum! La maldición pura, y vean esto, no le tienes que bajar el motor, papi, te lo dejamos malévolo sin meternos tanto ahí a desmadrarlo. Trato de ahorrar bandera, se los prometo que trato, o sea, hago mi mejor esfuerzo, pero luego se me atraviesan oportunidades, por ejemplo, como llevar el pinche 911 a 1,100 cuacos. ¿Quién soy yo para decir que no? ¡No, mam! Cuando ves que está tan al alcance, no en cuanto a dinero, sino a que es factible que alguien te lo haga bien, dices, nah, sí, pues la verdad es que sí, prefiero, prefiero eso que pagar el crédito. No creo que sea lo más responsable en lo absoluto, pero sí lo más divertido, sin duda. Cabrón, vean esto, esto es, esto es una puta cazuela para hacer aquí el pozole, cabrón, ¿qué es esto? No, 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 no. ¿Ves que vean ese motor? Vean, vean todo. La neta sí se antoja, ¿saben qué? Se los voy a confesar, se me antoja mucho supercargar el Cayman. No Twin Turbo, no, supercargado, o sea, que pinche chille. ¡Qué chille! Diría el Robberino. Yo creo que sí lo voy a hacer en algún punto. Si ya va a estar loco, pues, ¿qué? Hay dos de estos Supras en todo el SEMA y es de esos coches que siento que les fallaría como creador de contenido yo si no se los grabo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por Dios. Y este me gusta porque el otro que está, no sé dónde, este, a ver, seguramente no son los mismos asientos ni nada, pero este sí tiene mínimo el color scheme igual que el de la peli. Interior azul, trae jaula amarilla porque este está hecho muy como muy igualito al de la peli. El tanque de nos cromado me vuelve loco. La pintura tiene un flake muy bonito, muy como de Lambo, que de hecho no sé si la pintura sea de Lambo, porque me sonaría bastante lógico que fuera de Lambo la pintura. Este diseño de cofre me encanta, siempre me ha fascinado, me ha fascinado, pero como no tienen ni idea, el body kit. Este coche, ¿qué les digo? Sí que es un sueño, no solo el de Rápido y Furioso, sin embargo, este tiene un factor nostalgia importantísimo que hace que por automático nos guste a todos. Aunque no seamos de clavarle estampas de este estilo a los lados, aunque no lo que sea, este, a huevo te gusta, sin albur. No sé si ustedes aprecien o anhelen con tener un coche de tantos estilos diferentes, a mí de verdad me encantan muchos estilos diferentes. Ese es el problema que dices, la quiero tal y cual, no quiero un Lambo, un Ferrari, un Manevelo, no, todo bien con eso, pero yo preferiría mucho más tener el exótico, el JDM, o los JDM, el Muscle, viejito, el Muscle moderno, el Donk, la troca de off-road, la no sé, o sea, mi sueño es tener un garage así variado de estilos, no de cinco Lambos. Yo prefiero tener uno de estos, un Lambo, un Supra y una Bronco como las que vimos, a cinco Lambos. Imagínense dar el rol en este Donk, llegar así, seguro trae un audio de chingas a tu madre, motor perro, es que aquí todos traen motor perro, o sea, eso ya ni siquiera se tendría que enseñar, pintura durísima, vean, vean cómo cambia, así alcanzan a ver ahí, de rosa a naranja, pum, es muy cabrón el Candy que trae, todos los cromos dorados, o sea, ve, 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 ve el color, no son dos colores, es el Flake, ese es el sueño, tener un coche para cada mood, imagínate de hoy decir, hoy me voy a ir en el 550, Maranelo, pam, fuu, y mañana decir, wey, hoy me voy a ir en el Donk, y luego el pasado mañana decir, wey, hoy me voy a ir en la pinche Bronco levantadota, y luego al día siguiente, wey, me voy a ir en el Supra White Body, ese es mi sueño, ese es el flow, por eso está, que si el Sur Oeste, que si el Bocho el otro, que si el Beme, que si el Caimán, o sea, moods diferentes, me encanta, que por cierto, hablando de este Suprita, este cada vez que he pasado por aquí digo, este puede ser de los que más me hayan gustado de todo el show, el color está perfecto, de hecho, como dato curioso, cuando forré el Caimán de verde, lo quería de este verde, cuando lo vi en la muestra, como que me imaginé que se iba a ver así, se veía mucho más clarito, pero este así, bien, bien, bien oscuro, con este White Body perfectamente integrado, es de los White Body más bonitos que he visto para el Supra MK5, sin duda, le quitaría a estas madres nada más, rines perfectos, perfectos, en color, en diseño, en todo, micas amarillas, muy racing, no mames, este Supra está, de verdad, perfecto, es de los Supras MK5 más lindos que he visto en la vida, si no es que el más bonito, me tiene embobado, y esperen, el color en realidad es más oscuro, es como algo así lo veo yo en la vida real, la cámara lo estaba iluminando mucho, pero algo así lo estoy viendo yo, vean esa delicia, toca darle un poco de foco a los Japos, sin duda, este Supra, la neta, la neta no soy fan de los rines de tres brazos, en general, creo que al único coche que me gusta como se le ven, es al Viper de primera generación, pero me gusta mucho el livery que trae este güey, me gusta, me gusta el alerón, me gusta que no trae white body, pero se ve, se ve perro, trae cositas chidas, bien balanceadote, GTR R33, poco a poco se ha convertido en mi GTR favorito, antes de calle era el 34, y sigue habiendo una batalla buena, o sea, como que no puedo decir con certeza que el 33 me gusta más, pero hay veces que digo que sí, y esta es una de ellas tal vez, tiene una miradita tan noble, tan como de bien portado, aparte este livery noventero, a mí siempre me ha parecido una delicia, es una maravilla, rines blancos, base negra, y estos colores no fallan, no fallan jamás, estamos ahorita en el stand de Yokohama Wheel, fresco, y lo que les decía, B receta de este vamos a ver muchos, este me gusta mucho, alerón con cuello de ganso, aleroncito acá invertido, fresón, nos parece chido eso, las calacas están muy bonitas, full rojas, me gustaron bastante, fibra de carbón de cuadro grueso, como de checkered, ahí como de ajedrez, y el white body está agresivo, ahí chingón, me gusta, me gusta el white body, cofre también perro, ahí para que respire, el motor que también se ve que trae su buena fiesta, asientos bribe, uff, delicia, muy bonito, este está muy bonito, y aquí al lado tenemos race wheels, que ya sabemos, race wheels es garantía, los T37, ¿dónde me los tienen? Aquí, hijo de saludo, todos los rines de este estilo a mí me encantan, estos son hermosos, esos ni se diga, esos ni se diga, esos están preciosos, estos también son muy chulos, no, 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 y me encanta que te vayan mandando ahí, los modelos, según lo están acomodados, están en San Perros, estos muy lindos, muy high-end, también es padre darse un rol en los stands de rines, para ver qué innovaciones hay ahí, porque luego los clavamos en los rines clásicos, por ejemplo, los BBS, LM, los CH, o lo que sea, pero también está chido ver los nuevos lanzamientos, hay unas marcas nuevas que traen unos diseños cabrones, sin embargo, este tipo de rines nunca van a dejar de verse espectaculares en cualquier proyecto, ahí está el ejemplo, amarillos, me gustan mucho, se ven muy muy bien, ese es el color más o menos que tenía el BM, y el rin full amarillo, a ver, recuerden que el BM tenía el caliper amarillo, pero el rin full amarillo, me gusta, coradín también, también este color de rines como más sutil, pero diferente, o sea, un azul marino así satinado, verde militar, hay que alocarse en los rines banda, el lugar para alocarse es en los rines, así es que no tengan miedo de pintarlos de un color locochón, 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 rosa, fosfo, amarillos, verdes, azul, cielo, morados, no hay falla. Otro BRZ que tenemos por aquí, y este está muy bueno, este me gustó bastante, ya trae un flow más Time Attack, más Pikes Peak esco, un aerokit muchísimo más agresivo, nada más, está bien bonito, bien, bien bonito está, me encanta. Y pausa veloz para que chequen esto, estamos aquí en la suite de Focal, me dijeron que no me podía perder esta belleza, es un maletín con un audio desarrollado específicamente para el Porsche 911, pero aquí Luis nos va a poder contar un poquito más. No, no, este bueno, es un edición 911 ediciones, es un sistema plug and play, entonces qué significa esto, que tú puedes dar tal cual bien en tu coche agencia, y no necesita hacer ninguna modificación, viene con todos los conectores y arneses necesarios, y pues listo para montar con una instalación sencilla, aunque, digo, se puede llegar al límite con este sistema, y agregar un par de juguetes, es el número, oh, sorry, número 18, se hicieron 911 en el mundo, porque es, por el 50 aniversario del 911, esto es todo lo que necesitas, te imagino que compras el maletín, y aquí está todo lo necesario. ¿Cuál es el precio del precio de los Estados Unidos para esto? 6,700, 6,700 dólares el maletín, qué belleza, tienes el canal central, los dos medios, los twitters, los dos ochos, 6,700 verdes, mi queridísima, André, y ahorita acabamos de escuchar aquí adentro, esas de ahí, en un listening, digo, no lo grabé, ¿por qué? Pues es muy difícil que lo que se escucha, se reproduzca, así como se escucha en donde se escucha, si está cabrón el audio, pero, uff, o sea, la nueva línea de focal, me la pusieron, y está muy cabrón, son estas, y de verdad, qué perra locura, o sea, son para coche, pero las están enseñando aquí, en una sala, y, qué pinche rico, gran portafolio ese, ¿eh? Sí, que lo creo, no, ve, que, está cabrón que se pueden hacer cosas finas, ¿no? O sea, no solo es la bocina, sino el cómodo, cómodo, la portada del libro, también importa a veces, es un buen detalle, es un gran detalle, ando aquí en el área de audio, y estas en particular, vean este flowcito, parecen set up de Twitch, todas con RGB, y suenan, durísimo, o sea, esa moto trae, como 10 bocinas, que si quieres saber bien, en qué parte las trae, durísimo, ese Razer sim, también por ahí, y se me están ocurriendo, un par de cositas, con estas bocinas, sobre todo porque funcionan, también como decoración, por la luz que tienen, puedes personalizar, todo el color de la carcasita, creo que es momento, de empezar a clavarle audio, a todos los coches, obviamente unos tienen, que llevar el flow más fino, por ejemplo, el 911, pues quiero meterle un audio cabrón, top quality, mamón, que este también suena a fresa, pero es más desmadrosón, quiero empezar a meterle audio a todos, y este, este me da, me da una espina, como palbocho tal vez, a combi, el Zema está renovando el flow, cámara, cámara, mi Tokyo Drifting, Season, ve nada más este NSX, Tungas, nada más lo pongo ahí, para que tomes nota, perrito loco, me encanta este flow, el difusor está precioso, el underglow está precioso, el color está precioso, el pableque está precioso, la luz en el motor está precioso, no mames, ese sí, guau, funciona lote, porque aparte ahí pasa, el interior está perrísimo, con bocinas en las patas, Bright con Takata, mega Japaniki, el color está hermoso, eso está hermoso, todo está hermoso, este coche está hermoso, tú estás hermoso, gracias papi, y tú también, qué bonitos ojos tiene compadre, muy perro, muy, muy perro, si, la neta si, ah no man, está muy fresa, es buen flex, decir ahí está mi nave cerrada, perros, para que se den un taque bonito, congrats, beautiful, ve la consola también, trae un buen atasque este perro, oigan ya se va a acabar el semi, no pude grabar, la verdad es que, tantos coches como me hubiera gustado, pero mención honorífica este Silvia, S15 pintado de taxi de la CDMX, obviamente sin querer, simplemente coincide muy bonito, pero es un coche muy redondo, y quiero que vean lo cuadrado, que está todo el kit que le aventaron, y funciona, se ve increíble, o sea funciona estéticamente, ángulos en 90 grados, delicioso, rectángulos ahí, aquí 90 grados también, tiene una toma ahí en el cofre, increíble, lo quiero tener como inspiración, para en algún momento hacer un body kit, así, japonés, sí, todos atentos con este tipo de cofres, es que este tipo de cofres, este Fitment, esta tomita de aire, aquí en la parte de atrás, muy bello, muy delicioso, muy bien, Sema, te amo con todo mi corazón Sema, este también está muy perro, de esas cosas que no entiendes, como por qué se te ocurriría esto, pero eso es lo que me gusta, vean aquí las llantas, estrapeadas como de off road, pero en un convertible, pero con jaula, pero forrado de nubes, me encanta, también tenemos mención honorífica, a este BRZ, que suena como pinche rotativo, hermoso, agudito, lo construyó un güey, casi casi él solo, a toda madre el perro, estuvimos platicando con él, está hermoso, está basado casi casi, todo sobre un tubular, o sea, tiene de original, tiene creo que las puertas, nos dijo, un cachito de la cajuela, y de ahí en fuera todo, creo que el puente trasero, y de ahí, pinche tubular masivo, y le enganchó todo, increíble, muy bien, cosas, sí, sí, es que son cosas muy duras, que uno ve por acá, que increíble, que increíble, me faltan 10 días, para poder grabar todo, 10, este camarón que se duerme, también está perrisísimo, no mames, este está para pinche Pikes Peak, o qué, no, 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 es que güey, qué belleza, no mames, qué increíble está este, pfff, y y y y